si por fin por fin no he terminado el pueblo en la nieve me ha costado un montón pero estoy muy a gusto con el resultado mira ahí está hace un día nublado pero hace un día bonito así que vamos a ver como decía ser que más me ha costado construir porque es muy complejo he mezclado distintos estilos de edificio pero el resultado ha quedado muy muy chulo de hecho estoy muy contento con él vamos por aquí aquí tengo unas escaleras que son con las que se accede uy que se ha llegado aquí están las escaleras por las que se sube hasta hasta la cima subimos ya que tengo una hoguera para guiarme para encontrarla el pueblo mejor por la noche y seguimos subiendo 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 igual la aquí está vamos por aquí por la entrada y aquí tenemos una zona con mesas y sillas para tomar algo viendo el paisaje y aquí una zona de bar a presquí con su barra exterior para tomarse una cervecita varias mesas con sofás unas típicas mesas de las zonas de esquí para sentarse a tomar algo después de esquiar aquí tenemos una zona con sofás y las típicas mesas de las zonas de esquí para sentarse a tomar algo después de esquiar aquí tenemos un pequeño bar cerrado también con su terraza separada y vamos para adentro es muy pequeñito pero muy acogedor tiene su horno para hacer las pizzas y sus tres mesitas y por aquí por aquí está la plaza del pueblo aquí están mis aldeanas charlando y eso de ahí es mi casa mi cabaña vamos a verla esta es mi terraza tengo mi zona de cocina y mi zona de salud los sofás para ver la tele por aquí el baño con su ducha su pila y por aquí arriba mi cama también tengo un escritorio y subimos por aquí tengo una zona para leer o para tumbarse a relajarse a hacer yoga y por supuesto una hoguera para las noches de frío seguimos por aquí y en esta parte del patio tengo el jacuzzi exterior y aquí en la sauna y siguiendo por aquí tenemos el taller aquí arriba donde tengo todas las máquinas para trabajar y los cofres de almacenamiento una pequeña zona comedor el huerto y la casa de los aldeanos y por aquí por detrás bien escondidito está el cuarto de la basura vamos a ver la casa de los aldeanos que es esta de aquí tienen aquí también su cocina una mesa para comer una zona de sofás un balcón con vistas a la montaña qué vistazas y esta es una habitación el baño y subiendo por aquí la guardilla donde hay dos camas más un montón de zona de almacenamiento y trastos y un escritorio con su estantería para leer libros y todo y esto es todo vamos a verlo ahora que haya salido el sol vamos a verlo desde aquí y nada pues ya están completados los tres pueblos no sé si haré uno en la playa creo que de momento lo voy a dejar así y ya veremos si sacan nuevos edificios lo mismo me animo a hacer un poblado en la playa hasta luego